Hace tiempo que siento lo mismo, hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando me das así Juegas con mis sentimientos y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Juegas con mis sentimientos y no me lo puedo olvidar